Quiero que me des tu aliento, bella mujer Quiero tener tu ternura, bella mujer Quiero esa bella locura, bella mujer En tu pensamiento anuda, bella mujer Quiero amanecer contigo y con tu amor Recorrer tu cuerpo fin, vuelve a agarrar mi sol Sé que esta pasión me queda sin compasión Y hace que yo olvide todo hasta mi razón Quiero amanecer contigo y con tu amor Recorrer tu cuerpo fin, vuelve a agarrar mi sol Sé que esta pasión me queda sin compasión Y hace que yo olvide todo hasta mi razón Quiero que me abraces fuerte, bella mujer Quiero compartir tus sueños, bella mujer Vas a ser mi buena estrella, bella mujer La que inspira mis poemas, bella mujer Quiero amanecer contigo y con tu amor Recorrer tu cuerpo fin, vuelve a agarrar mi sol Sé que esta pasión me queda sin compasión Y hace que yo olvide todo hasta mi razón Quiero amanecer contigo y con tu amor Quiero amanecer contigo y con tu amor Recorrer tu cuerpo fin, vuelve a agarrar mi sol Sé que esta pasión me queda sin compasión Y hace que yo olvide todo hasta mi razón Y hace que yo olvide todo hasta mi razón Ya que esta pasión me queda sin compasión Ya que esta pasión me queda sin compasión Sin compasión Y hace que yo olvide todo hasta mi razón Ya que esta pasión me queda sin compasión Gracias por ver el video.